No hay desabasto de pollo en la frontera y los costos se mantienen pese al brote de fiebre porcina en China. En la frontera norte del país se consume pollo americano, principalmente que es de granjas de Texas. Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abasto, señaló que el 60% del consumo nacional es local y el 40% de importación. Explicó que lo que ha pasado en Asia no afecta a la frontera, ya que consumimos pollo de Texas y es poco el producto nacional que se consume, al menos de la frontera, por el diferencial de precios.